Bueno, estamos en el Museo Larreta, nos abrió las puertas exclusivamente para los alumnos de la licenciatura en Hotelería y Turismo de la UADE, su directora, Delfina Helguera, y vamos a hacer una visita espectacular porque yo creo que es el mejor museo que hay en Buenos Aires, y no sé si de Argentina, porque tiene un patrimonio renacentista, gótico, esta casa que fue del escritor Enrique Larreta, y además tiene un jardín, un jardín que es espectacular, recién restaurado, que es muy útil para un estudiante de turismo, pero también para los que nos estén viendo de las carreras de diseño de la UADE o de cualquier otra carrera, porque lo que están haciendo acá, lo que han hecho acá en el Museo Larreta en cuanto a restauración, a puesta en valor de las salas, pero también del jardín, es impresionante. Así que vamos a hacer una visita acompañados por Marcelo Ayuso, quien es el que tiene a cargo acá la área de educación del Museo Larreta, luego vamos a entrevistar a la directora Delfina, y a un personaje impresionante que es Esturla, que es el encargado del mantenimiento del jardín, que es algo nunca visto en Argentina, y yo creo que en América, el jardín este privado que tenía el escritor Enrique Larreta, y que ahora, gracias a la restauración, a la puesta en valor del gobierno de la ciudad, está accesible a todo el público.